hola muchachos les saluda el profesor Jairo Muñoz vamos a continuar con las clases de comunicación y lenguaje en esta ocasión vamos a ver un tema que se llama discusión con respeto vamos a ver qué es la discusión con respeto y vamos a aprender dos técnicas que son muy importantes a la hora de la comunicación sin antes recordarles por favor de que hagamos caso a cada una de las recomendaciones muchachos de lo que es las normas de seguridad ante el COVID-19 ya saben lavarse las manos constantemente usar mascarilla y no salir de casa demos inicio a la clase qué discutir es la manera en que nos comunicamos con respeto comprensión comunicación y cortesía eso significa que cuando nosotros platicamos con alguien o estamos llevando a cabo una discusión debemos tener respeto debemos de tener comprensión comunicación y aparte una cortesía ustedes saben que cada uno de estos cada uno de estos elementos son muy importantes para llevar una buena comunicación aquí empezamos a ver una de las primeras técnicas se le conoce como mesa redonda consiste en discutir sobre un tema ante un auditorio se realiza con un grupo de expertos y está dirigido por un moderador vamos a ver cómo se realiza para que ésta se pueda realizar y llevar a cabo se debe exponer un punto de vista contradictorios por varios especialistas sobre un tema determinado para poderlo preparar se decide el tema a tratar se seleccionan los expositores se coordina el desarrollo de la actividad se establece un orden que se llevará a cabo y se programa el tiempo en la invitación verdad se tienen que llevar a cabo estos pasos ahora miramos que tenga un buen desarrollo para que se lleve a cabo esto con un buen desarrollo lo que es la técnica de la mesa redonda el moderador abre sesión explica el tema explicar la temática o la dinámica como se llama el programa presenta a los panelistas expone a los excesos y hace en la exposición los expertos y por último se da una conclusión por parte del moderador entonces se dan cuenta la mesa redonda tiene que llevar a cabo a través de cada uno de estos pasos a inicio moderador da la bienvenida abre la sesión explica el tema explicar la temática o la dinámica cómo se vaya a cabo este programa también presenta a los panelistas y ahí continúa lo que es la exposición de los panelistas y por último se da lo que es la conclusión que también la realiza el mismo moderador aquí no hay preguntas ni respuestas por parte del público que esté presente viendo este tipo de técnica ahora vemos una segunda técnica de comunicación como es el debate muy parecida porque también participan un grupo de personas pero vamos a ver consiste en un intercambio de ideas de manera la manera que la sea una confrontación el debate estimula el razonamiento y el análisis crítico que quiere decir esto que a través de un debate a la hora de llevarse a cabo la con lo que es la confrontación en cada uno de los panelistas también se lleva se llega al fin a un fin que es la el razonamiento y un análisis crítico sobre cada punto de vista de cada uno de los panelistas vamos a ver cómo se realiza para que se realice muy bien se tiene que seleccionar primero un tema se integran las personas organizadas con un planteamiento de ideas y las cuales serán las que entrarán en debate aquí vemos que para que se lleve una buena realización se selecciona el tema y las personas que se están integradas dentro de la actividad deben estar organizados y ellos van a exponer cada uno y van a debatir en el momento que se les asigna cómo podemos programarlo o prepararla se decide el tema a tratar se elige a un moderador se selecciona las personas que debatirán y se realiza una reunión previa y los debatientes deben ser controversiales el tema debe ser controversial porque en este caso del debate los temas casi siempre son controversiales porque eso se trata de debatir de llevar la contraria unos con otros y cada uno poniendo sus argumentos llevando cada uno lo que son sus fundamentos la base de lo que ellos van desarrollando según sus ideas según su aportación a la hora del debate y esto permite que lleguen a un fin que es el análisis crítico miremos cómo se desarrolla un debate para que se lleve un buen desarrollo el moderador es el que da inicio da una breve exposición sobre cómo se va a llevar a cabo también el moderador explica la dinámica esto va con ayuda de un material audiovisual puede ser cualquier tipo de material puede ser un documento puede ser imágenes videos o audio y también por último se lleva a cabo lo que son las preguntas y respuestas si se dan cuenta muchachos aquí si ya vemos al final preguntas y respuestas donde los participantes tienen que responder a cada una de las dudas o a cada una de las preguntas que se presenten a través de las personas que son el público que los está observando o los está viendo en el momento de su presentación ahora vamos a ver la tarea van a realizar muchachos por favor en hojas un mapa mental sobre el tema la mesa redonda y el debate no olviden guardarlo por favor en su portafolio evidencias con el tema discusión con respeto fecha de entrega el miércoles 13 de mayo del 2020 en el horario que se solicita espero que les haya gustado el tema y lo pongamos en práctica con una buena discusión hasta pronto muchachos que dios los bendiga